Pymes, Perú con un sueño, con un proyecto de hacer un cambio en realidad. Yo de hecho soy administradora de empresas y como toda administradora uno quiere tener un negocio propio, una empresa que quiera manejar entonces a raíz de eso nace el proyecto de Tequila Jinx que es una marca de todo lo que es la moda urbano juvenil, toda una línea para damas modernas que quieran lucir lindas, entonces estamos embarcados en ese proyecto con mucha expectativa de poder seguir adelante y que la marca sea conocida ¿Hace cuántos años empezó la empresa? Estamos ya hace dos años como marca presencia en lo que es el Emporio en Gamarra y estamos yendo al tercer año ¿Cuántos trabajadores tienen ahorita? ¿Ustedes confeccionan las propias prendas que hacen? Sí, todos los modelos que tenemos nosotros son propios estamos confeccionando como te digo, todo lo que es la moda urbana juvenil para damas modernas jóvenes y ahora estamos ampliando un poco más en lo que es el otro estilo que es para las mujeres modernas de cierta edad que siempre también quieren lucir jóvenes y modernas estamos bueno tenemos la línea de tequila jeans que va de repente jóvenes de 15 a 25 y luego de 25 a 35 que es otro estilo que estamos ¿En quién se inspira? Estamos inspirados en realidad en todas aquellas mujeres como nosotras como tú como yo queremos lucir siempre de repente bellas modernas sin ser muy opacadas de repente con los modelos muy conservadores y estamos apuntando a ese público Cuéntanos ¿Cómo es la experiencia de ser empresaria siendo mujer en este mercado en este país en esta época? Te diré que el hoy por hoy el ser empresaria para nosotras las mujeres está siendo un poco no difícil pero es un reto muy lindo y sobre todo para nosotros que queremos salir adelante en lo que queremos hacer en lo que nos gusta hacer está abriéndose mucho espacio mucho camino en realidad depende mucho de lo que nosotros queremos hacer y al menos ahora lo que estoy haciendo me gusta porque quiero llegar a que todas las mujeres luzcan bien ¿no? se vean lindas entonces estamos en ese objetivo de poder hacer producto de calidad que y estar a la par con la moda ¿no? porque tú sabes que la moda es tan cambiante y hay que estar muy constante en eso a la vanguardia también y estamos logrando con tequila jeans y guayu y eso que son dos marcas y son dos estilos que estamos queriendo apuntar por ahora pero si tenemos sueños de que esto crezca y de repente ampliar un poco más y satisfacer a todas las mujeres que quieren ver salinas porque vemos que hay muchas deficiencias en todo lo que es la moda para las mujeres de 30 a 35 ¿no? el tema de las tallas Marlene sabemos que hay cientos de marcas hay cientos de empresas sobre todo en el emporio comercial donde estás supongo que la competencia es muy fuerte ¿por qué nuestras televidentes deberían escoger tu marca? tienes razón hay demasiada competencia hay mucha muchas opciones de compra pero yo si les invito para que puedan ir a visitarme a la tienda y comprar una prenda de tequila jeans porque estamos trabajando con lo que es el algodón peruano estamos utilizando insumo nacional estamos con un costo creo que está al alcance de que todas puedan comprar ¿no? y eso nos hace diferente porque como estamos empezando con una tienda única tenemos diseños exclusivos modelos propios entonces creo que eso les hace interesante para que puedan ver y comprobar la calidad sobre todo yo estoy convencida de que tenemos tanto producto nacional que podemos explotar y que bueno se puede hacer uso de eso ¿por qué tequila jeans? si en realidad suena como un poco mexicanizado pero es por un tema de buscando en realidad con algunos amigos en común que le estamos haciendo una especie de maquila para una marca mexicana entonces nació eso ¿no? de lo fuerte que suena ¿has participado en algunas ferias eventos? cuéntenos un poquito su experiencia sobre eso si en realidad en este corto tiempo que estamos como presencia de marca como le repito en Gamarra hace dos años hemos invitados al congreso a un a un evento de premiación y a una pasarela que se organizó y a otros eventos también del programa Gamarra Produce estamos en una línea de competencia y ahora último estamos en el Speed Fashion de la Cámara de Comercio que hubo una pasarela ¿no? hace una semana entonces poco a poco espero seguir avanzando como presencia de marca y empresa en cuanto a eventos se presenten ¿no? y pedir en realidad a las entidades del Estado pues que apoyen mucho ¿no? a lo que es la lo que es el rubro textil en Gamarra ¿no? a todos los pequeños y medianos empresarios que en realidad sí necesitamos mucho apoyo y creo que hoy en día sí se está logrando algo ¿verdad? tu proyección ¿dónde te ves de aquí en cinco años? ay como todos soñamos todos queremos llegar en realidad muy lejos presencia como marca a nivel nacional para empezar que es lo que quiero que toda la gente use tequila jeans y bueno exportar en grandes cantidades estoy apenas ahora empezando con una pequeña digamos cantidad en exportación y si quiero llegar pues a mucho más ¿no? ese es un objetivo y tener una cadena de tiendas a lo mejor ¿no? sueños que uno tiene excelente Marlini finalmente la dirección teléfono ¿dónde pueden ubicarte en nuestros televidentes de Pymes Perú para que puedan comprar tequila jeans? bueno tequila jeans está ubicado en la galería El Rey de Gamarra creo que todo el mundo lo conoce está en la cuadra 7 del Girón Gamarra en la tienda 123B1 primer nivel en la galería El Rey de Gamarra bueno por aquí tenemos a la modelo Marlini cuéntanos ¿qué trae puesto? sí Caroline está ahorita vestida apropiado como para una salida como son jóvenes para una noche de disco con un pantalón pitillo en un jean stretch y con un polito de lentejas que se usa ahora bastante ¿no? que son lentejitas finas todo con algodón viscosa nacional entonces está lista como para que vaya a una reunión aquí estamos viendo otro modelo cuéntanos Marlini sí es otro modelito en tequila jeans que está con un short en denim nacional como ves es un modelo muy coqueto para todas las jóvenes para todo andar fresca y un polito que también es hecho de algodón nacional comentanos este modelo que trae pues bueno en esta oportunidad Caroline viste una tenida para un cóctel hecho todo en gas gas americana todo forrado con algodón viscosa es un vestido lindo vestido sobrio que lo puedo usar para cualquier compromiso un poco más formal como ven en tequila jeans tenemos los estilos que queremos llegar en lo que es para la noche en discotecas para las jóvenes en sport para todo andar y en cóctel también tenemos para que puedan ir muy bien arregladas vestidas y cómodas Pymes Perú